La Vanilla Azulé Recuerda de un lungo viaje De tu sensabilidad te hay trovado el corallo Con orgullo querido mi tipo y si revela A cuando tardarán y serán fuera tu vela Cosí su copié y asareí mi cuidado Más víctimas hay tu financio sbagliado Si un hombre tradice, tradice a mitad Per 5 minutos y no eres más igual Si me lascí no vale Si me lascí no vale Si me lascí no vale Tengo tuve la Vanilla Tengo tuve nuestro pasado Con chico y asareí Me fui a vossoñico Me parliamone un po' Yo diego rineo fácil y colpeo Me acuerdo que con la traigire y pare Esa pera andar día más a ter y tornar Mi lascí no vale Mi lascí no vale Mi lascí no vale Mi lascí no vale Dengo tuve la Vanilla por todo el nuestro pasado Non que buat 3 me lascí no vale 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 Dentro tuve la Vanilla Por todo el nuestro pasado Por todo el nuestro pasado No que buat Vení tu Si me lascí no vale Gracias por ver el video.